Bueno, Raúl y Adriana, dentro de todas las personas que ustedes han conocido a lo largo de esos días, ustedes hoy deciden casarse, así que están listos. Sí, todos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir a acompañarnos hoy, que ustedes representan al círculo de amigos, de familiares y de todos sus seres queridos, que aunque no estén físicamente acá, ustedes saben que los quieren y los apoyan. También estamos alcanzando a sus familiares en México, ya que recuerden que sin duda, si la distancia no fuera tan larga, ellos también estarían acá. Y siempre me gusta reconocer a aquellos que ya dejaron nuestro mundo, sin duda ustedes saben que pequeños angelitos siempre están a nuestro alrededor, porque si el cielo no estuviera tan lejos, ellos también estarían acá. Bueno, ustedes saben que Raúl y Adriana, el amor funciona de maneras misteriosas. Muchas veces puede ser solamente tomarse las manos, un teléfono, un hola. Y así probablemente es como esta historia de amor comenzó. Si tenemos suerte y prestamos atención, ustedes saben que el amor es mucho más como saber las películas o los lindos versos del día de los enamorados, ¿no? Porque es real, está acá. Y ustedes tienen lo mejor que la vida les podría haber dado, que es el amor. Ustedes saben de que sin duda se conocen y saben lo mejor que ambos tienen para entregar el uno al otro. Y saben que los momentos dulces son mejores cuando se comparten, pero también si es que la vida nos da momentos un poco más difíciles, se hacen menos duros y se comparten también. Bueno, uno de los pasos más importantes es firmar la licencia y matrimonio que haría la unión de ustedes legal, las damas siempre primero. Así que, Adriana, firma tú, por favor, en la última línea. Mira. Raúl Tutulio, la línea de albería. Bueno, como ya dije, ustedes están representando a sus seres queridos y familiares Así que por favor, pasen y únanse como testigos oficiales de esta pareja Las damas primero, vas a firmar la primera Bueno, vuelvan a tomarse las manos nuevamente, mírense a los ojos Bueno, el amor es lo mejor, el mejor regalo que nos podemos dar uno al otro Y es lo que hace que el matrimonio sea tan especial Y bueno, también un propósito para reunirnos hoy acá Bueno, Raúl y Adriana, los votos de matrimonio que ustedes van a hacer ahora Es una forma verbal de compartir el amor que ustedes tienen con estas palabras Les voy a hacer las mismas tres preguntas a ambos Y si ustedes están de acuerdo, van a decir sí, acepto Mientras se miran a los ojos Raúl, te voy a preguntar a ti primero Raúl, tú tomas a Adriana como la mujer de la que te enamoraste Para que sea tu esposa, tu mejor amiga, tu compañera de vida y tu único amor Sí, acepto ¿Prometes hacer todo en tu poder para mantener el amor que ustedes se tienen tan firme como es hoy? Sí, acepto Y Raúl, a partir de este momento, tú tomas a Adriana para bien o para mal En la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad y en la salud todos los días de tu vida Sí, acepto Gracias Adriana, tú tomas a Raúl como el hombre del que te enamoraste Para que sea tu esposo, tu mejor amigo, tu compañera de vida y tu único amor Sí, acepto ¿Prometes hacer todo lo que esté en tu poder para mantener el amor que ustedes se tienen tan firme como es hoy? Sí, acepto Y Adriana, a partir de este momento, tú tomas a Raúl para bien o para mal En la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad y en la salud por el resto de tu vida Sí, acepto Gracias Bueno, siempre recuerden de las promesas que ustedes han hecho hoy Pero sin duda esto va mucho más allá Ya que es algo que ustedes van a estar trabajando día a día por el resto de sus vidas Pero tenemos los anillos que son un símbolo y también una forma de recordar estas promesas Ya que los símbolos es como el infinito, no tiene ni principio ni final Igual que el amor Así que cada vez que ustedes se vayan a lavar las manos o vayan a trabajar juntos Siempre los anillos van a estar ahí para recordarles de las promesas que se han hecho hoy Pero más importante es que nunca van a estar solos, nunca más en la vida Así que bueno, ustedes utilizan siempre estos anillos, úsenlos con mucho amor y con respeto Ahora tenemos los anillos El anillo más grande debe ser... Ajá, perfecto Raúl, toma las manos a la izquierda de Adriana Y repite después, Adriana te entrego este anillo Adriana te entrego este anillo Como símbolo de mi amor Como símbolo de mi amor Por hoy Por hoy Mañana Mañana Y siempre Y siempre Te entrego mi mano Te entrego mi mano Mi corazón Mi corazón Y mi vida Mi vida Gracias Adriana toma su mano a la izquierda La otra Ay Y repite después de mí Raúl te entrego este anillo Como símbolo de mi amor Por hoy Mañana Y siempre Te entrego mi mano Mi corazón Y mi vida Bueno, sosténganse las manos Y sosténganse las bien fuertes Y nunca se suelten Estas son las manos de tu mejor amigo De tu compañero de vida De tu compañero en el crimen también Como se dice, ¿no? Ya ustedes saben que cuando Si es que se meten en problemas Que ojalá que no suceda Métanse en problemas juntos Pero también siempre Ayúdense el uno al otro A salir de ellos Porque no importa Cuán fácil o difícil Esto pueda ser Siempre hagan lo mejor de eso Porque es una pura vida La que tienen Y ya tienen el mejor regalo Que la vida les puede haber dado Que es el amor Bueno, mi deseo para ustedes Es que muchos, muchos años Cuando estén bien, bien Víjitos, se tomen las manos Como lo están haciendo ahora Se miren a los ojos Y digan Mi vida estuvo completa Porque te encontré Y porque me amaste Así que siempre recuerden eso Bueno, siempre Díganse que se aman A seguido Bésense, abrácense Ríense Porque sin duda Que en el matrimonio Se necesita un buen sentido Del humor Bueno, yo sé que Se han besado Antes Y sigan haciéndolo Siempre bésense Antes de dormir Pero este beso Sin duda Va a ser distinto Para ustedes hoy Porque es un placer Y un honor Poder decir Que por el poder Que el Estado Vendiana Matorgado Ahora los declaro Marido Y mujer Así que Raúl Pues a tu nombre Felicitaciones Y la novia llorada ¿Tú Adriana Vas a tomar El apellido de Raúl? ¿Lo has pensado? No No Bueno Pero vamos a tener Entonces A la familia Hernández Nieves Exactamente Felicitaciones Por supuesto Un placer Ustedes que están acá Representando A todos sus seres queridos Denle un abrazo Bien apretado Que simbolice A sus papás A sus hermanos A sus amigos A todos Los que nos están acá Presente Felicidades Muchas felicidades Raúl Ojalá duren más Que nosotros Eso Por como me miras Y me dices tanto Cuando dices nada Por como me tocas Con esa mirada Que acaricia el alma Y por como me abrazas Por eso Te amo Ojalá duren más Ojalá duren más Ojalá duren más Ojalá duren más